Oiga señor, pasando a otro tema, ¿qué opina de su compañero del equipo? Que ha sido muy criticado porque está vendiendo sus autógrafos. Sí, claro, es casi 3 mil pesos. Pues sí. También lo critican por su apariencia, que ya no se ve bien. Y bueno, esa es una decisión personal, vamos a ver por partes. Él cobra por los autógrafos, si hay gente que se los paga, pues adelante. Él está en la posibilidad de venderlo, y hay gente que se lo compra y está adelante. Y la decisión de seguir siendo niño, pues es una decisión personal, me respeto. Voy a hablar por mí. Yo dejé de hacer los personajes del chavo hace años. Porque pensé que podía hacer cosas diferentes, ¿no? Mi talento daba para amar. También para que se le recuerde con dignidad, ¿no? El personaje. Mira, eso sí que... Reitero, es una decisión personal. Si tú no te quieres salir de tu zona de confort, seguir haciendo lo mismo, sabes que tienes el cariño del público, sabes que tienes la aceptación, entonces para aquí neta le hace cosas diferentes. Cuando se terminó el programa, yo me fui a Europa, hice cine allá, me fui a Argentina, produje teatro allá, hice cosas diferentes. Entonces es una decisión personal. Señor, y hablando de Chava del 8, ¿usted tuvo un acercamiento para la serie, la bioserie del 8? Sí, estuve como asesor histórico, hice un cameo, también en la película. Es que es un asunto entre ella y la producción, yo trato de ser conciliador y nunca separador. ¿Puede usted hablar con Florina? No, 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 no he buscado ella. No, no he hablado con ella. Oiga, señor, me gustaría saber cuál es su sentir al ver justamente ese personaje que usted interpretó en el Chavo. Para eso, ¿qué significa eso? No le entendí su pregunta, perdón. Para eso, ¿qué significa ver el personaje que interpretó justamente en la serie de Chavo? Ah, ¿qué significa para mí? Pues es una satisfacción que pueda yo inspirar a... Te voy a decir mi trabajo, que otro actor interprete mi vida. Ese es muy bonito. Es una satisfacción enorme. ¿Cuánta gente puede inspirar a que alguien interprete tu vida? ¿Y si te regresas a Brasil, el hombre es muy querido? Sí, les estaba yo contando que hice una temporada de una serie que se llama No Corre, que se está transmitiendo actualmente por Globo, y cuya segunda entrega voy a hacer ahora. Oye, a ver... ¿Y a usted no le han ofrecido pagar que le den $10,000 por un autógrafo de América? Pues si me ofrecen $3,000. No, yo cobraría $10,000 dólares. A ver, ¿quién paga?